Si, si, oye, escucha, listen, suena, dilo, que Bendita sensación de sentir esta canción La voz de mi interior fue la que hoy día me habló Me dijo que interprete lo que canta el corazón Es el máximo motivo para emitir mi vibración Súbele el volumen al tope del parlante O escuchemos los coros de los pájaros del parque Escuchemos historias de los que hablaban antes La ciudad con su ruido tiene algo para contarte El río está sonando, el dicho recordaba Porque hay palabras que para siempre se nos graban Recitando dicen las cuerdas de guitarra Que hay murallas que hablan porque hay bocas que se callan Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el oído y en todo su ancho Con el que distingo la dicha y el quebranto Con el que distingo los bajos de los saltos La calle está rapeando con cajas y bombos Y a necio estás hablando, los oídos están sordos Me oigo y compongo una onda auditiva La empatía nace ante la escucha activa Antes de saber hablar aprendemos a escuchar Antes de llegar a distinguir el sol y el ajo Música acompaña todo nuestro sentido Y viaja de mi alma directo a tus oídos Voy por el pabellón auditivo navegando en el sonido Transmitiendo mis sentidos, ahogándome en mis latidos Me siento muerto aunque sé que estoy vivo y más si escribo Todo lo que percibe mi oído Cuidado con lo que dices, te estoy escuchando Hasta las paredes hablan si mi flow está sonando De 20 a 20 mil hertz estoy navegando Arriba de 100 decibelios yo me encuentro flotando Voy por altos, bajos, camino por los medios Tentan sacar frecuencia de mi ecualizador serio Escucho el llanto, escucho la risa Escucho los consejos, escucho las palizas Escucho los pretextos, escucho excusas Escucho a los humanos repleto de escaramuzas De prisa suena ese ruido de ambiente Ese murmullo de gente, copaco un amanecer sobresaliente Los pajaritos cantan, el sol pega caliente No quiero escuchar la misma mierda de siempre Mi skill fui yo, a mil voy yo En tu tímpano junto a Sador, mi team ganó Quisiera ser sordo, en medio de esta city De tanta toxicidad ya me dio otitis Ayudo a sintetizar los ruidos constante Por eso soy el órgano más importante Gracias por ver el video Gracias por ver el video